Tico, 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 tico... Hola ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien Hoy traigo para ti mouth sounds muy intensos Y cerquita, cerquita, cerquita del micrófono Y también habrá una parte de inaudible Que muchos y muchas me habéis pedido Así que aquí la tenéis Espero que os encante y sobre todo que os relajéis Mucho, 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 mucho Tico, tico, tico Tico, tico, tico Tico, tico 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 t OW GUY 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 D 홈 GUY 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 Chup 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 ch Chup 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 ch Tout Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu ¡Suscríbete! 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 Y ahora vamos con la parte de inaudible y voy a hacerla leyendo algunas páginas de este libro y voy a explorar tus ojos de color de tu luna y el ojo la boca que no nos llorgará ya deja de llegar y ya tiene porque no es pez por la venida flotando en el sol con las texas y yo me quedo en sol con morir no tengo ni siquiera por las ganas es un amor de mi vida en tu vida maldita cuanto me están esperando la restablezcente en la linia del Correo en nombre de las otras felices marinas de moral lugares de sucesos me gustaría decirles que una vez me digan como ellos que ahora después de tantos años se podría verdaderamente ver si ellos me dan un hombre más seguro y ya les digo una sola muy pocas cosas y una que crea, inventaría mi alma por volver a ver aunque fuera por un instante otra vez una de ellos con perdón, látigo de mi carrera de mi vida y ahora como llega un imperdito yo, que me ha dicho el pechicolito no supe ver la puerta de la salida le doy mi predamor la bienvenida me duele el anterior pero yo he adicto adicto a cualquier cruz, menudo grito me derrumban las ojitas y media y luego, como siempre se termina no queda nada y veía cicatriz recuerdan que se traga con espina no somos más que actores en tractriz buscando un buen en otras casas y no nunca acabe el fin el cuento con perdices sueño con el catedral de la tricoguina sueño con kilgieros y ratones con hielos de gatitos que hermen con nación del vacío de callejones yo sueño con ciudades y delfines con chicas que saludan en balcones incluso aterrizan con cepelines en islas que no tengan ruines sobre acción un sueño del campo un sueño del campo ese relato que inscribe cada noche nuestra sombra vengándose de todo lo sensato y tiene una coincidencia que me asombre del sueño preferido de hombre y gatos el que por poder nunca se lo hambre espero que hayas disfrutado muchísimo de estos sonidos de boca de boca, de boca, de boca e inaudible que he hecho para ti yo me despido ya de ti espero que estés muy, muy, muy relajado, relajada te veo en el próximo video adiós y